35 cosas de la primera emperatriz de la antigua Roma, Livia Drusilla. Augusto, Nerón, Calígula. Seguramente has escuchado todos estos nombres. La historia y tradición de los emperadores romanos todavía es uno de los temas fundamentales de nuestra exploración del pasado. Sus medidas de gobierno, triunfos militares y conquistas para expandir su imperio son materia principal de los estudios romanos. También sus temperamentos, injusticias y hasta locuras. Podríamos decir que a estas alturas, todos lo sabemos sobre el imperio romano. Sin embargo, hay muchas personalidades importantes de este periodo que no reciben la atención merecida. Detrás de cada emperador había una emperatriz, y el mejor ejemplo de esto fue Livia Drusilla, la esposa del emperador Augusto y madre de su sucesor, Tiberio, la primera emperatriz romana. En este video te contaremos sobre su vida, el rol que tuvo durante el reinado de Augusto y la enorme influencia política que logró amasar en su época. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Livia Drusilla nació en una familia privilegiada Livia nació el 30 de enero del año 59 a.C. en Roma, la capital de la República Romana. Sus padres eran el senador romano Marco Livio Druso Claudiano, y su esposa, Alfidia. Se cree que el segundo nombre, Drusilla, indica que no era la primera hija del matrimonio, pero no hay registros oficiales que confirmen que tuvo algún hermano. Los padres de Livia provenían de linajes importantes en la sociedad romana y tenían mucha influencia política, así que Livia creció en círculos privilegiados, pero en medio de conflictos militares que pronto pondrían en peligro su estabilidad. 2. Se casó a los 16 años con su primo Alrededor del año 43 a.C., cuando tenía cerca de 16 años, los padres de Livia organizaron que se casara con Tiberio Claudio Nerón, un político y senador de 40 años que, además, era su primo. 3. Un matrimonio por conveniencia La amplia diferencia de edad entre la pareja y su relación filial no fueron sus únicos problemas. La relación entre Livia y Tiberio Claudio se organizó por conveniencia, no por amor, y era notorio, pues ambos mantenían una relación turbulenta. La unión en realidad respondía a los intereses de su padre, pues Tiberio Claudio tenía una posición de poder e influencia política que le otorgaba mayor estatus y protección a la línea familiar de Livia. 4. Tuvo sus hijos en medio de conflictos Poco después del matrimonio, Livia quedó embarazada, pero apenas un año después de la ceremonia, Julio César fue asesinado y se inició un proceso de inestabilidad política en Roma, que eventualmente derivó en un conflicto armado en varias regiones. Embarazada, Livia no pudo elegir a uno de los bandos del conflicto. Su padre y su esposo apoyaban a los conspiradores que organizaron el asesinato de Julio César, y entonces inició una guerra civil. 5. Su familia se enfrentó contra el ejército romano El apoyo a los conspiradores implicó que tanto el padre como el esposo de Livia se alinearan con las fuerzas contrarias al ejército romano. Las fuerzas del ejército estaban lideradas por el militar Marco Antonio, un destacado colaborador de Julio César y líder ganador de muchas batallas, y también por Octavio, el heredero oficial de Julio César. 6. El padre de Livia se suicidó Si bien la guerra civil que inició en Roma después del asesinato de Julio César fue 40, no se extendió por mucho tiempo. Las fuerzas de Marco Antonio y Octavio eran evidentemente superiores, y eso lo sabían incluso quienes se enfrentaban contra ellos. Eventualmente el padre y el esposo de Livia también lo comprendieron. Esto implicaba que ella estaba en un grave riesgo, dio a luz en el año 42. Rodeada del caos por el conflicto bélico, llamó a su hijo Tiberio como su padre. Pero ese mismo año las fuerzas de Marco Antonio obtuvieron su victoria definitiva en la batalla de Filipo. Al verse derrotado, el padre de Livia se suicidó. 7. El exilio en Grecia Después del fracaso militar y la pérdida de su padre, Livia se enfrentó a otro temor. El segundo triunvirato formado por Marco Antonio y Octavio comenzó a desmoronarse. Ambos líderes romanos se enfrentaron militarmente por el poder. Su esposo siguió decidido a luchar contra Octavio y se unió al bando de Marco Antonio. Después del sitio Aperugia, por temor a represalias, Livia y Tiberio Claudio se fueron a Grecia con su hijo Tiberio, en medio de la incertidumbre y sin saber cuándo podrían volver. 8. La tregua y el regreso a Roma Unos años después, en el año 39 a.C., Marco Antonio y Octavio alcanzaron finalmente una tregua. Livia y su familia se sintieron seguros de volver a Italia. Nuevamente embarazada, embarcaron de regreso a Roma para retomar sus vidas. 9. Una traición esperaba al esposo de Livia Poco después de llegar a la capital romana, Livia y su esposo se encontraron por primera vez con Octavio. Se dice que el líder romano se enamoró perdidamente de ella a primera vista. Octavio estaba casado y Livia también, pero poco le importó. Ella tampoco se resistió demasiado, pues también sintió atracción por el líder romano. 10. Un divorcio sorpresivo Livia y Octavio no alcanzaron a consumar su traición. Sorprendentemente y sin aviso, Tibere o Claudio le anunció a Livia que había decidido divorciarse. ¿Fue su decisión o lo presionaron desde el poder de Octavio? No se sabe, pero sí es evidente que el esposo de Livia no estaba en posición de resistirse a una orden de Octavio. 11. Le tomó tiempo concretar el matrimonio con Octavio Octavio también estaba dispuesto a divorciarse de su esposa. Ambos serían libres para unirse oficialmente, pero no podían hacerlo. Todo había ocurrido tan rápido que Livia seguía embarazada aún de su segundo hijo y no podía contraer nuevas nupcias hasta el nacimiento. Y había otro problema, y la esposa de Octavio, Escribonia, también estaba embarazada. Él debía esperar el nacimiento para divorciarse. Finalmente, justo después del nacimiento, Octavio se divorció y rápidamente contrajo nupcias con Livia. En una escena bastante bizarra, fue Tiberio, Claudio, su exesposo, quien entregó a Livia en la ceremonia, ya que su padre estaba muerto. 12. LA PAREJA IMPERIAL Aunque fue una boda rápida y espontánea, en realidad ambos ganaron mucho por la unión. Octavio se unió a un importante linaje y Livia obtuvo un importante estatus y más riqueza. Pero apartando la conveniencia, ambos estaban realmente enamorados. Los historiadores romanos afirman que ambos fueron el verdadero amor del otro, por lo cual se tuvieron un importante respeto y consideración en las decisiones que tomaban. Y aunque no era el primer matrimonio de ninguno, de hecho Livia era la tercera esposa de Octavio, finalmente permanecieron juntos por más de 50 años. Y su importancia estaba apenas por iniciar. En el año 27 a.C., Octavio recibió oficialmente el título de Augusto y se convirtió en el primer emperador del Imperio Romano. Livia fue entonces la primera emperadora. 13. MUCHO MÁS QUE UNA PRIMERA DAMA Las mujeres no tenían un rol destacado en la sociedad romana, mucho menos en el poder político. Sin embargo, Livia fue mucho más que una simple esposa del emperador. Si bien estaba en el poder, Augusto sabía que no podía confiar en todos los que le rodeaban y debía cuidar seriamente sus alianzas. Así que Livia fue su principal consejera, le confiaba sus problemas, le pedía opiniones y ella lo ayudaba a decidir. Más que una esposa y compañía, Livia fue un complemento fundamental para que Augusto se consolidara como emperador. 14. LIBIA TUVO LIBERTADES POCO COMUNES La posición de emperadora vino con diversas ventajas para Livia, quien gozó de una independencia poco frecuente en las mujeres romanas. Con el apoyo de Augusto, Livia pudo manejar sus propias finanzas de manera independiente. Era propietaria de minas de cobre, pantanos de papiro, entre otras áreas. Esto, por supuesto, también le dio influencia económica y un estatus privilegiado. 15. LA IMAGEN IDEAL DE LA MUJER ROMANA Siendo la primera emperatriz romana, Livia se convirtió en el modelo ideal de la mujer en el imperio, y aunque hubiese sido fácil emborracharse de poderes y riquezas, en realidad, Livia mantuvo una imagen muy modesta. Sus atuendos eran sencillos, no usaba joyería exageradamente ostentosa y nunca mostró su estatus privilegiado de forma excesiva. De hecho, la casa de la pareja no era un palacio, tenía una vivienda hermosa, pero no enorme. Es más, ella ayudaba con las labores de limpieza. 16. NO PUDO TENER HIJOS CON AUGUSTO Aunque tuvo dos hijos antes de su matrimonio con Augusto, Livia no pudo tener hijos con su nuevo esposo. Quedó embarazada en una ocasión, pero el bebé nació muerto. Luego volvieron a intentarlo, pero no lograron concebir una vez más. 17. ENPUJÓ A SUS PROPIOS HIJOS AL PODER Si bien Livia mantenía una imagen modesta ante el mundo, también tenía mucha ambición por mantener y consolidar su poder. Ante todo, esperaba que su hijo se convirtiera en el próximo emperador. Ella no había podido darle un hijo a Augusto, y el emperador solo tenía una hija, mujer, Julia. Pero Julia ya tenía tres hijos varones, que tenían prioridad en la línea de sucesión. 18. ACABÓ CON EL MATRIMONIO DE TIBERIO Decidida a que el trono lo mantuviera su descendencia, Livia arruinó el matrimonio de su hijo Tiberio. El joven, que tenía una personalidad introvertida y vivía felizmente en un matrimonio fuera de roles de poder, tenía una relación tensa con su madre. Livia convenció a Augusto de presionar a Tiberio para que abandonara a su esposa, Vipsania, quien estaba embarazada. 19. ORGANIZÓ UN MATRIMONIO MÁS CONVENIENTE Tiberio cedió a las presiones de los emperadores, aunque a regañadientes, y entonces, Livia la empujó a casarse con la hija de Augusto, Julia, su hermanastra. Ella era viuda y tenía una imagen un tanto turbia públicamente, pues se sabía que había tenido varios amoríos. En el año 12 a.C., Tiberio fue forzado a casarse con la hija del emperador. 20. LIBIA CONVERTIÓ A TIBERIO EN EL SUCESOR OFICIAL El matrimonio forzado provocó que tanto Tiberio como Julia sintieran rencor mutuo, rencor que Tiberio también guardó contra su madre. Después del matrimonio, Augusto adoptó oficialmente a Tiberio como su hijo, convirtiéndolo en el heredero oficial al trono. 21. LIBIA ERA CONOCIDA POR SU MANIPULACIÓN Quizás uno de los rasgos más evidentes de la personalidad de Livia fue su capacidad para manipular y convencer a otros de actuar de acuerdo con su conveniencia. Incluso con sus hijos, Livia siempre conseguía que siguieran sus instrucciones, lo cual llenó a muchos de rencor, especialmente a su hijo mayor, Tiberio. Después de seis años de infeliz matrimonio con Julia y de la muerte del hijo pequeño que tuvieron, Tiberio decidió alejarse de Roma. No se divorció, pero se fue de forma solitaria hasta Rodas, alejándose de todos para vivir su duelo. 22. LIBIA TAMBIÉN PERDIÓ A UNO DE SUS HIJOS Mientras Tiberio se alejaba emocionalmente, el hijo menor de Livia, Druso, parecía mantener una buena relación. Su rol como hermano menor le restaba mucha presión, así que se dedicó a su rol en el ejército, escalando posiciones militares. Se casó con la sobrina favorita de Augusto y se convirtió en un general muy respetado. También era considerado una posible opción para ser el siguiente emperador, y Livia parecía inclinada a favorecerlo. Pero en el año 9 a.C., murió en batalla, lo cual llenó a Livia de un profundo dolor y un largo duelo. 23. LA MUERTE DE AUGUSTO En los años que siguieron a la adopción de Tiberio como heredero, Augusto comenzó a perder facultades. Dejó de hablar, se alejó de las personas, eventualmente solo se comunicaba con su esposa mediante cartas. La salud del emperador empeoró gradualmente. Después de más de 40 años como emperador de Roma, Augusto murió. Livia lo acompañó hasta el último de sus días y sufrió el duelo por su pérdida. Después de todo, estuvieron juntos por más de 5 décadas. Esto, además, traía serios problemas. Tiberio realmente no quería ser emperador, y aún mantenía rencor contra su madre. 24. LOS RUMORES CONTRA LIBIA Pero fuera de las relaciones familiares, Livia tuvo que enfrentar otros problemas graves. La muerte de Augusto marcó una sombra de sospechas sobre ella. En los últimos años, muchos de quienes estuvieron en la línea de sucesión murieron, incluyendo sus tres nietos, los hijos de Julia. Esto atrajo sospechas sobre Livia, a quien se le acusó de limpiar el camino para asegurar que alguno de sus hijos heredara el trono. Después de la muerte de Augusto, los rumores se multiplicaron. Algunos se atrevieron a acusarla de asesinar a su esposo. Afirmaban que Livia mintió sobre la fecha de la muerte para darle tiempo a Tiberio de llegar a Roma desde Rodas. La verdad es que apenas Tiberio llegó a la capital, se anunció la muerte del emperador. Podría ser una coincidencia, pero demasiado conveniente para los planes de la emperatriz. Número 25. Su rol como madre imperial y una adopción póstuma. Quizás uno de los aspectos más sorprendentes de la muerte de Augusto fue la decisión de adoptar a Livia, la cual dejó en su testamento. Así, Livia pasó a llamarse Julia Augusta y se convirtió en parte de la familia Juliana. Esta decisión era relativamente frecuente en las familias adineradas romanas, pues facilitaba el reclamo y transferencia de bienes y riqueza. Mientras tanto, Tiberio ascendió al trono del imperio. Tiberio, que ya superaba los 40 años, aceptó el cargo a regañadientes, y así Julia Augusta se convirtió entonces en madre de un emperador, manteniendo su poder, influencia y estatus político. Número 26. Sacerdotisa de Augusto. Después de su muerte, Augusto fue deificado y se le comenzó a adorar como una deidad. Era el honor más alto que se podía otorgar a una persona, un gesto poco frecuente en la sociedad romana. Julia Augusta, devota de su marido en vida, decidió convertirse en sacerdotisa para adorar su imagen. Hasta el momento, las únicas mujeres que practicaban el sacerdocio eran las vírgenes vestales. Designar a Julia como una de ellas fue un honor extraordinario. 27. Tiberio se avergüenza de su madre. El nuevo emperador Tiberio era verdaderamente modesto. Con el paso del tiempo, no perdió su carácter introvertido. El rechazo hacia su madre aumentó a medida que ella aprovechaba su poder y posición social. Se sentía avergonzado por los continuos honores que Julia Augusta asumía, y además temía que ella abusara de su poder y se sintiera por encima de la autoridad imperial. En varias ocasiones, Julia Augusta usó su influencia para salvar a diversos amigos de la justicia. Además, en una ocasión ordenó construir una estatua para Augusto, y puso su nombre en la placa conmemorativa por encima de Tiberio. La gota que derramó el vaso fue la decisión del Senado de dirigirse a Tiberio, no solo como el hijo de Augusto, sino también como hijo de Libia, creando una jerarquización que privilegiaba a su madre. El Senado veía a Julia Augusta como una aliada que podía ayudarlos a contener políticamente al emperador, y ella asumió ese rol sin importarle la relación con su hijo. Número 28. El quiebre con Tiberio. Después de la muerte de Augusto, Julia Augusta aumentó su ambición de poder, se obsesionó con mostrar su autoridad y ejercer su influencia. Quería mantener el nivel de obediencia y adulación que recibía cuando era la emperatriz. Esta obsesión se demostraba especialmente en actos públicos, cuando Julia Augusta se empeñaba en mostrar primero su nombre y su relevancia. Tenía una cierta actitud de merecimiento, se sentía con derecho a todo y a todos. Sus abusos de poder y la necesidad de imponerse por encima de su hijo llevaron a Tiberio a cortar definitivamente con su madre. Harto de sus manipulaciones, el emperador se marchó a Capri para escapar de ella y de sus planes. La relación entre ambos se deterioró aún más, y con el tiempo se volvió irreparable. Número 29. Livia maltrataba a su nieto. Livia, ahora Julia Augusta, se mostraba especialmente cruel a medida que aumentaba su ambición. Su nieto Claudio, quien padeció diversas incapacidades físicas, fue su principal víctima. Julia Augusta trataba a su nieto con desdén, lo atormentaba, se burlaba de sus formas de hablar y caminar. Claudio era cojo y tartamudo, aunque Julia Augusta era conocida por su clemencia hacia sus enemigos, no era tan generosa con su familia, y el pobre Claudio fue ejemplo de ello. Número 30. Murió separada de su hijo. El quiebre entre Tiberio y Julia Augusta no terminó jamás. La emperatriz se enfermó de gravedad en el año 29 d.C. y murió rápidamente. Siete años antes, Livia había padecido una enfermedad, y Tiberio viajó a visitarla, pero esta vez el emperador se mantuvo en la distancia. Número 31. La ausencia de Tiberio. Tiberio no regresó de Capri, ni siquiera para los honores póstumos. Su rencor no fue superado ni siquiera por la muerte. Envió en su lugar al joven Calígula, quien sería su sucesor en el trono, para que diera la oración funeraria. Número 32. No tuvo honores póstumos. El rencor de Tiberio fue tan grande que incluso prohibió y vetó todos los honores póstumos hacia su madre. El senado quería deificarla, como hizo con Augusto, pero el emperador prohibió totalmente cualquiera de estas medidas. Número 33. La restauración de su reputación. Irónicamente, fue Claudio, el nieto sujeto a las burras de Julia Augusta, quien restauró la reputación de su abuela. Al ascender al trono como emperador, sucediendo a su padre, Claudio, permitió la deificación de Julia Augusta y su reconocimiento en todo el imperio. Así, Livia, quien ya se había convertido en Julia Augusta, pasó a conocerse como Diva Augusta, se le inmortalizó. Su imagen era apaciada en los juegos públicos. Se construyó una estatua al lado de la de su esposo Augusto, en el templo de Augusto, y diversas mujeres se convirtieron en sus sacerdotisas. Número 34. El legado de Julia Augusta. Si bien muchas veces se le recuerda como una mujer ambiciosa de poder, Julia Augusta es una de las pocas mujeres que logró apropiarse de un lugar en la historia romana. Tenía una imagen y disposición muy adelantada para su época. Su independencia, poder e influencia marcaron las bases del imperio romano. Número 35. Matriarca de emperadores. Los movimientos políticos de Julia Augusta garantizaron toda una línea de sucesión entre sus descendientes. Así, hasta ella se pueden rastrear numerosos hombres de poder. Es ancestro de todos los emperadores de la línea Julio-Claudia, incluyendo a Tiberio, Claudio, Calígula y Nerón. Aunque el nombre de Livia Drusilla está lejos de la popularidad que gozan varios de sus descendientes emperadores, es indudable la marca que dejó como primera emperatriz de Roma. Su influencia se mantuvo por siglos en el imperio. Y su recuerdo se mantiene en diversas manifestaciones artísticas, obras literarias y series modernas, las cuales incluyen su personaje y legado en la antigua Roma. Entre las series que incluyen al personaje de Livia se encuentra la serie Roma de HBO, realizada en 2007. La serie Joe Claudio, una adaptación del año 1976 hecha por la BBC de la novela homónima escrita por Robert Graves, en la serie Los César, realizada por ITV en 1968. Y más recientemente, la serie Domina, realizada en 2021 por Sky Atlantic. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de la primera emperatriz romana, Livia Drusilla. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.